La guerrilla de las FARC se pronunció sobre las recientes acciones realizadas por pobladores en el departamento del Cauca, específicamente las que se dieron el día lunes en Insa, donde se retuvieron varios militares tras la muerte de un indígena, supuestamente por el accional militar y la expulsión de la policía en Argelia, debido a que la comunidad no quiere estar en medio del conflicto. Las FARC aseguran que esta es una reacción natural de un pueblo que quiere el cese bilateral y el fin de la guerra. Pablo Catatumbo, negociador de las FARC, se refirió a los hechos ocurridos esta semana en el departamento del Cauca. El primero tiene que ver con la muerte de un indígena en Insa, en el que fueron retenidos por la comunidad 30 militares y luego liberados. El otro caso tiene que ver con la expulsión de la fuerza pública del casco urbano en el municipio de Argelia, vereda del Mango, por parte de los campesinos. El repudio de la población a la fuerza pública manifestado en Argelia e Insa es la demostración clara del fracaso de la mal llamada política de seguridad democrática. Este es el mensaje que debemos descifrar de las acciones de las comunidades en Insa y Argelia. Las FARC argumentan que es un mensaje claro de las comunidades para frenar la guerra, pero que la respuesta del Estado no se compadece del sentir del pueblo colombiano. La explicación de los hechos y la reacción de los altos mandos policiales y militares ha sido la de acusar a los campesinos e indígenas de ser guerrilleros infiltrados vestidos de civil y han amenazado con procesarlos judicialmente y aumentar el contingente policial. Catatumbo recuerda que el gobierno nacional infringe el derecho internacional humanitario al ubicar estaciones de policía y unidades militares en medio de los pobladores.